Buenos días mis amores, hoy quiero mostrarles cómo va mi llaga que finalmente ya cerró, le queda solo un poquito para que esa piel... Bueno, como ven, ahí está súper linda la piel rosadita, que es la piel nueva, y hay un puntico que es el que se me buceró más, y pues hace falta que cicatrice todavía mejor para poder volver a apoyar y estar seguros de que esa piel no se vaya a volver a levantar. Bueno mis amores, aprovecho este momento para contarles que a mí también me pasa que lo más difícil del momento de cambiarme es ponerme los zapatos. Y resulta que, pues para eso, hay tres cositas que tengo muy en cuenta. Primero, que todos los zapatos que ahora compro ya no son 39, sino son talla 40. ¿Para qué? Para que sea más fácil entrar a mi pie protésico. Claramente siempre hay que tener medias puestas para que entre más fácil. Y pensar que nunca debo usar tacones porque yo siento que me cambia la alineación de mi prótesis y que me voy para adelante. Entonces siempre tengo en cuenta las medias, la talla, que sea más grande que la mía, y el tema de los tacones. Y listo. Bueno, hoy por primera vez me voy a poner zapatos en este pie.